A ver, la referencia por supuesto es Ledesma Olivares Se va cerrando, Galiardo Tiene que meter el manotazo Para mí no se le metía, pero está bien Está bien Vamos a verla de nuevo Pero está bien lo que hizo el arquero Bien, Olivares, ¿eh? Se le metía, se le metía a Galiardo Sí, sí, se le metía Bien el arquero Que no se le va a meter Todo, ¿no? Señoras y señores Castro y el centro Castro cerrado, primer palo Ledesma Otra vez se salva, en este caso Los Andes Y aquí la respuesta a Secafien En el tiro de esquina, siempre buscando crucero Con muchos hombres en el área chica Qué gran anticipo de Ledesma en el primer palo Y ahora es el travesaño el que le niega el tanto a crucero Tremendo